Hola chicos, hoy estaremos hablando de CONTS. Director General de CONTS, Norman L. Miller. Código de CONTS, CONN. Precio de inversión de CONN es ahora de 9.57 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de CONTS. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.